Pasaremos ahora a otro, siempre en la primera época, a otros autores de tango que venían de otro lado, aparece del fino, un buen actor de tango, pero que tenía un silla europea encima. El tango era tango y muy fino, pero otra cosa, este se llama el seta. El tango era tango y muy fino. 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 Muchas gracias. El tango era tango. El tango era tango y muy fino.